Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la presentación del estreno absoluto de la obra del compositor salmantino Manuel José Doyahue, en su obra El Miserere. Bueno, será en el Teatro Liceo, el viernes 15 de marzo, el escenario de esta propuesta cultural que se recupera prácticamente un siglo después, gracias a la Junta de Hermandades y Cofralías de la Semana Santa, del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León y del Archivo Catedralicio. Muchas gracias a las tres instituciones, por supuesto. Y precisamente esa unión y esa coordinación entre las instituciones nos permite recuperar esta obra compuesta específicamente para nuestra Semana Santa y que ha permanecido, desgraciadamente, en el olvido desde inicios del siglo XX aproximadamente. Nuestro objetivo, un objetivo compartido por todas las instituciones, las tres que he mencionado y el propio Ayuntamiento Salamanca, es que la interpretación del Miserere sea, a partir de ahora, una cita obligada en el preludio de la pasión salmantina. Uno de mis compromisos es la restauración, la puesta en valor del patrimonio en su sentido más amplio, no sólo de monumentos, de inmuebles, sino también de otro tipo de joyas históricas como la que aquí nos encontramos, que es una pieza musical que hoy presentamos y que interpretará la orquesta barroca del Conservatorio Superior de Castilla y León. Algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos en la ciudad de Salamanca, de contar con el Conservatorio Superior de Castilla y León en nuestra ciudad. La recuperación de esta partitura, que estaba depositada en el archivo catedralicio, coincide, y no por casualidad, con el quinto centenario de la Catedral de Salamanca. Como bien saben ustedes, no me voy a extender mucho en la figura de Manuel José Doyahue, él desarrolló su larga carrera musical íntegramente al servicio de la Catedral de Salamanca, y tanto su nombre, como su música, como su prestigio, han estado vinculados a nuestro monumento más representativo. Por lo tanto, para mí es un orgullo que el quinto centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral cuente con la recuperación de esta obra. Después de hablar con muchas personas, con mucha gente de la ciudad, instituciones, organismos, personas de la calle, pues llegué a la conclusión de que efectivamente, es decir, mi serenidad de Manuel José Doyahue fue algo muy importante para la Catedral de Salamanca y debería ser muy importante para la Catedral de Salamanca. Una vez que tuve la idea clara o la conclusión de que merecería la pena trabajar, yo lo presenté a mi consejo rector, me dieron el visto bueno, y a partir de ahí tuve que empezar a contactar con gente que me orientara en este sentido. Bueno, yo conocí a Antonio Santos, de su calidad de cofrade, sabía de su experiencia en el tema de la música, me contacté con él para que empezara a organizarme o que me fuera orientando cómo podría llegar a concluir el tema del miserebre. Antonio Santos me presentó hace dos años un proyecto, en principio era inviable, también estaba muy cercano en el tiempo, nos daba, no teníamos, es decir, materialmente tiempo para organizarlo, estábamos próximos a la Semana Santa y lo dejamos. Con sí, con la promesa y con el compromiso de que una vez que pasara la Semana Santa del 2012 empezáramos a trabajar en serio para recuperar este documento. Y así ha sido. El número de alguien nomás nos vinimos, me dijo que ya tenía más o menos la idea. Claro, en cuanto al tema de la organización, yo lo he visto, bueno, va a empezar a trabajar y me presentó el proyecto que hoy es una realidad.